Dices estar pensando en mí, cuando te amanece, cuando queda poco en la botella te apareces. Sale nuevo rumor de Cristiano Val y Belinda acerca de su boda. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, Belinda y Cristiano Val, son la pareja del momento y el anuncio de que se van a casar. Dado el pasado 25 de mayo, tiene a todo México emocionado y a la expectativa de la próxima boda. Pero por lo mismo, los cantantes han sido blancos de bastantes rumores, tanto a favor como en contra. Ya que ahora salió un nuevo rumor, de que los cantantes iniciarían una relación por negocio y que terminarán pronto. Pues el contrato que firmarían está por caducar. Sí, exactamente la versión 2.0 del primer rumor, que saldría en contra de Cristiano Val y Belinda en La Voz México. Que señalaban que era una estrategia de marketing, para levantar el rating de la propia voz. Aunque este rumor ya se ha extendido demasiado, y se ha grabado a tal punto que conductores de, suelta la sopa. Han dicho que el noviazgo entre Belinda y Nodal, está muy bien producido. Y que su contrato expirará dentro de bastante poco. Pues incluso Juan Manuel Cortés, mencionaría así. Es un amor muy bien producido. Hay un contrato. Muestran su relación porque tienen fotógrafos que lo siguen a todos lados. Buenos contratos, buenos abogados. Pues incluso Aileen Mujica, aseveró que el contrato laboral que según ella firmaron Belinda y Nodal, está pronto a terminar. Por lo que pronto la pareja anunciará su separación. Ahora dicen por allí que esto ha sido parte de un contrato. Que toda esta relación es ficción. Que nada es verdad. Y que ya está a punto de finalizar ese contrato de este cuento de hadas. Mencionaría a la conductora. Pues incluso la revista TV Notas, también ha asegurado que el noviazgo entre Nodal y Belinda terminará pronto. Asimismo la publicación señaló que el reciente viaje que harían a Disney World, estuvo repleto de peleas tóxicas. Belinda y Nodal tuvieron diferencias serias durante la semana de vacaciones que pasaron en Disney. Los problemas checaron a tal grado, que el cantante por poco la deja en el parque de diversiones. Cabe mencionar que todo esto, como mencioné en un principio, son rumores que tienen la probabilidad de ser demasiado falsos. Pues las mismas empezarían a surgir en estas últimas tres semanas, sin la presencia de los cantantes a través de redes o entrevistas. Pues recordemos que la última publicación que aparecerían juntos como pareja, fue en el cumpleaños de Belinda en Disney World, hace poco más de dos semanas y media. Y a partir de allí, muchísimas personas empezaron a especular lo que está pasando realmente, tanto a favor como en contra. Por el momento, todo parece indicar que esto ha sido un rumor, pues en las últimas publicaciones que han hecho, los cantantes aparecen bastante felices. Y a pesar que no se muestra claramente sus caras, el ambiente que tienen las actualizaciones parece ser de lo más agradable, al menos por el momento. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo, en la caja de comentarios. Si quieres saber en todo momento qué pasa con Christian Oval y Belinda, ya actualicen algo de primera parte de ellos. Te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con Oval y Belinda. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.